No te asombre si te digo lo que fuiste Una ingraza con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alombraron el cariño de otro amor Y pensaba que te adoraba tiernamente Que he aturdado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo confonarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de creer Pero hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaron por decir que una mujer gasto y sueldo Se burlarán de mí y nadie sepa a mí sufrir No te asombre que la gente de eso no se enterará No te asombre que la gente de eso no se enterará Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo confonarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó por decir que una mujer gasto y sueldo Se burlarán de mí y nadie sepa a mí sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará